Ha llegado el momento donde la gente se tira a la calle de forma pacífica y civilizada en la inmensísima mayoría de los casos, pero a decir, hasta aquí hemos llegado, Pedro, ya está bien. Y yo creo que eso es muy importante, a menos de otras cosas que están pasando también, que a lo largo del programa iremos analizando. El acuerdo que toma el Consejo General del Poder Judicial es crucial, porque es el tercer poder del Estado, que nada tiene que ver con el Tribunal Constitucional de Cándido Gónde Pompidó Padre, y entonces, pues, en fin, son cosas que van en la línea adecuada. Yo creo que estoy contento. Yo he pedido 5 millones, quedan todavía unos cuantos de españoles por salir, pero iremos saliendo conforme se vaya avanzando a lo largo de los próximos días. Y después un comentario que, en fin, luego podremos desarrollar, pero no sé si los españoles de bien se han dado cuenta de que Pedro Sánchez, Pérez Castejón le ha mentido a su majestad el rey diciendo que tenía los apoyos para formar gobierno, porque si hubiese sido así ya sería presidente del Consejo de Ministros, cosa que no lo es. Luego es un mentiroso y le ha mentido a su majestad, y por eso también tenemos que salir a la calle, porque no se miente a su majestad el rey y no se miente al pueblo español y a todos los medios. No tiene los apoyos. Gracias. Gracias. Gracias.